Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en el episodio número 9 de Surviland. Antes de empezar, como digo siempre, ya sabéis, recordad apoyar las series que os gustan con vuestro me gusta, ya que a medida de que van subiendo, más rápido subiré el siguiente vídeo de esa serie. Así que ya sabéis, si os gusta Surviland, apoyadlo para tener más. Así que dicho esto, vamos a empezar. Hoy, la verdad, no tengo muy claro qué voy a hacer, pero dejadme contaros unas cuantas cositas. Vamos a empezar, pues, primero de todo, poniendo un poquito de iluminación a la casa, ya que, como habréis visto, está bastante oscura. No sé si lo habéis visto, si os habréis fijado, pero mira, ahora os lo enseño en un momento. Voy a... es que tengo muchos materiales aquí desordenados y eso no me gusta. Yo quiero tenerlo todo bastante ordenadito y eso me es un poco difícil a veces. Pero bueno, yo creo que si lo coloco todo más o menos bien, mira, así lo tenemos guay. Entonces, aquí colocaríamos esto, esto por aquí, esto por aquí y la puerta quizá. Antorchas, mira, tengo ya unas cuantas aquí guardadas, no lo sabía. Y aquí colocaremos esto, esto que se vaya por allá. Buf, se me está aquí juntando todo lo que quiero, ¿eh? Pero bueno, yo creo que poniéndolo así, quizá, sí. Mejor, ¿no? Ahora ya está un poco más ordenadito, ya no da esa sensación como de dolor de vista, que era lo que ocurría hasta ahora. Pero bueno, una vez ya lo tengamos, estos dos carteles los voy a dejar por aquí. Creo que ya no me olvido nada, no tengo nada más así importante que necesite. Creo que no. Voy a dejar esta flecha también aquí, ya que se puede guardar los huesos más del mismo. Y primero de todo voy a recolectar un poquito mi huerto, ya que como sabéis, pues siempre lo tengo aquí plantado porque me gusta como queda el trigo así ya doradito, queda bastante bonito. Pero necesito comida y claro, hoy va a pasar algo muy interesante. No en este vídeo, sino en el siguiente, pero hoy vamos a prepararlo todo para el próximo episodio, creo yo. Y es que, como he dicho al principio, quería contaros una cosa y es que esta noche, todos los integrantes de Surviland que podamos, la verdad no sé exactamente quiénes seremos, pero bastantes, entre 5 o 6 quizá, o incluso más, pues iremos finalmente al The End. Sí, tal y como lo escucháis, nos vamos a ir al The End a matar al dragón. Sí, sí, así de interesante será probablemente el próximo episodio, una macro colaboración con un montón de youtubers matando al dragón de Surviland y creo que será algo bastante interesante y por lo tanto os recomiendo a todos que os quedéis a verlo porque probablemente eso será algo bastante entretenido y lo tendréis, pues, no sé si mañana o pasado en mi canal y en el de todo el resto de participantes. Así que dicho todo esto, ya sabéis ahora a qué quiero enfrentarme, por lo tanto tendremos que prepararnos con todo eso. Tengo pensado ir a minar o alguna cosa del estilo, no sé exactamente aún cómo lo haré, pero supongo que sí, que será lo más acertado que puedo hacer en el día de hoy. También me gustaría, como ya he dicho, poner un poco más de iluminación en la casa, ya que está bastante oscura y de esa manera pues ya lo terminamos de... de embellecer todo un poco, ya que está un poquito regular ahora mismo. Y faltaría el interior también, pero el interior no lo tengo tan claro, así que a lo mejor solo le pongo lo que son las paredes. Pero es que son muchas cosas que hacer y no tengo suficiente con un solo episodio, ¿sabes? Son cosas que me pasan, los problemas de Arctic. ¡Hala! Que no podía ni correr, ya, tanto hambre. Aquí lo tenía todo, ¿no? Sí. Vale, déjame poner aquí las semillas. Vale, tenemos por aquí esto y esto. Entonces, con todo este trigo vamos a hacer algo interesante, seguro. Tenemos por aquí 34 y 34. Bueno, aquí tenemos un poquito más, pero no lo necesito para nada ahora mismo eso. Y por aquí un poquito más. Siempre me sobran dos, no sé por qué. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Esto así, yo creo que mejor. Así. ¿Y estas pepitas? ¿Dónde las dejo? Aquí quizá. Esto no sé por qué está aquí. Siempre son estos desórdenes que tengo yo en mi cabeza, que yo no lo entiendo. Pero bueno, ahora sí que sí, ya puedo comer. Voy a poner las antorchitas en la casa. Y ya empezaremos, pues probablemente, a ir de minería. Me gusta que sea de noche, ya que así ahora mismo puedo comprobar bien si se ve y tal. Pero tampoco tiene más secreto, ¿eh? Simplemente colocar una antorcha aquí, siempre en todas las columnas que pueda. Que más o menos quede bien, ¿sabes? No lo voy a colocar en todas, todas, todas. Pero, sobre todo en las exteriores. En las esquinas estas exteriores, como veis, en estas sí que tendría que ir, ¿veis? Una antorcha siempre. Pero bueno, una más por aquí, otra más por aquí. Esto ya es la puerta. Colocaremos aquí esta y aquí esta. Y pues ya lo tenemos solucionado, la verdad. No hay mucho más que hacer. Tendremos esto aquí. Y entonces, pues la parte interior es donde empieza... La verdad es que ha quedado guay, ¿eh? Me faltarían las escaleras estas que me olvidé de colocarlas, creo. Y no... Pienso que no las puse, ¿no? Pero no puedo salir ahora por aquí. Estoy un poco encerrado en mi propia casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo el suelo me gustaría hacerlo de madera oscura. Pero me la he dejado adentro, en casa. Así que por ahora lo voy a dejar tal cual. Pero me gustaría intentar quitar todo esto. Así que vamos a hacer una pequeña cámara rápida. Y ahora mismo volvemos, ¿vale? Hasta ahora. Vale, pues creo que ya lo tengo todo. He quitado absolutamente todo el suelo. Digo, ¿ya para qué suelo hacer la piedra si tengo aquí una pala fantástica de diamante y puedo hacerlo absolutamente todo? Así que simplemente lo he pillado y ya le he tirando. Ahora mismo, ¿qué me falta? Pues me faltaría, por ejemplo, me gustaría colocar lo que son las vigas aquí, ¿vale? Esto es algo muy importante. Colocar siempre esto bien. Así. Con todo, ¿vale? Pero creo que estas esquinas las voy a dejar así, tal cual. ¿Vale? Lo que son las esquinas estas interiores. Las voy a dejar de esa manera. Y tendremos como unos pequeños giros aquí un poco extraños. Pero, que creo que pueden quedar bien. Así que vamos a rellenar solamente todo esto. Y como ya os digo, yo creo que así ya está bien. Entonces, ahora mismo, lo único que nos faltaría simplemente es, por ejemplo, aquí. Debería de colocar una columna. Pero es que no quiero dejar esto tan, tan cerrado. Así que, bueno, vamos a colocar lo que es madera normal. Todo lo que es el alrededor, ¿vale? Y luego la parte interior creo que ya sí que la voy a hacer con madera oscura. Pero, bueno, por ahora es algo así y un proyecto. No sé muy bien cómo va a quedar. Pero por probar, ¿no? Por intentarlo, que no quede. Así que, venga. Dejaremos todo esto así. O quizá ya voy a poner todo el suelo entero, ¿eh? Porque es que la verdad está quedando una forma un poco extraña. Yo creo que no está nada mal. Sí. Yo creo que lo voy a rellenar ya todo entero. Tú, total. Madera será por madera. Podemos replantar árboles tantos como necesitemos. Así que no hay problema. Esta, tú. Venga, para mí. Esto venga para tener unos pocos más. Y vamos a rellenar esto así como podamos. Vale. Bueno, pues lo tenemos. Por ahora lo voy a dejar así, tal cual está. Tampoco necesitamos mucho más. Dejadme ir a ver el tejado. Que creo que sí que me olvidé esa parte. Sí, mírala. Esta es la parte que os contaba, ¿ves? Es que me lo olvidé. Pero, bueno, será cuestión de colocar una aquí. Una aquí. Una aquí. Y me falta una. ¡No! Mierda. Ya está. Los creepers siempre tocan. Es que tenía que pasarme. Míralo. Pero, ¿de dónde ha salido este? No lo entiendo. Ha aparecido misteriosamente aquí en medio. Suerte que tengo suficiente madera de esta. Porque es que si no me la habría liado bastante, ¿eh? El maldito creeper. A ver, mira. Sí, tengo suficientes escaleras para reconstruir. Pero digo, madre mía. La que me lia el creeper ya. Bueno, por suerte, todo reparado bastante rápido. No me ha destrozado nada más. No. Perfecto. Pues nada, voy a tener que volver a casa para poner a fundir un poquito de piedra. Pero me gustaría también ir a unas cuevas. Míralo, este. Oye, oye. No, no. No, 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 no. No, 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 no. A mí no me la lías, mini zombie. Uy, uy, uy. O quizás sí. No, no. No me la lías. No me la lías. No me la lías porque yo corro más que tú, ¿vale? Y me encierro en mi casa. Ah. No. Ya no me persigue. Bueno, pues nada. Voy a volver a mi casa. Que ya no me acordaba que tenía este puente hecho. Y iba a dar toda la vuelta otra vez. Pero bueno. Por aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Necesitamos... Bueno, voy a comerme esta manzanita porque tampoco ya me dirás tú. A ver. Necesito mi super pico. Que creo que estará por aquí. Por aquí. Quizás. Sí, aquí. Vale. Y tengo este otro. Esto lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Y está cobblestone aquí. Déjame colocar un par de estos. Para ir haciéndome un poquito de tal. Y esto lo tengo así ya. Vale. Todo el resto, perfecto. Creo que no necesito nada más. Quizás necesitaré un cubo de agua, ¿sabes? Para minar y tal. Siempre viene bien. Y voy a dejar esta herramienta aquí. Porque tampoco la necesito demasiado. Entonces, en cuanto a espada, tengo esto que no está mal. Así que lo voy a dejar tal cual. Y en principio todo esto está bien. Necesitaría dejar por aquí, donde tenía la madera. Mírala. Aquí está. Esto de aquí, que ya no lo voy a necesitar nunca más prácticamente. Y esto lo puedo dejar por aquí. El hacha de diamante lo había dejado aquí. Así que voy a también organizarlo todo un poco. Por aquí. Y en este cofre es que no tengo nada, ¿eh? La verdad. No sé para qué lo tengo ese cofre. Voy a pillar toda esta tierra. Y la voy a dejar en el otro cofre, ¿sabes? Mira. Aquí. Y así lo tenemos ya todo ordenado. Déjame quitar esto. Así lo tenemos todo más o menos ordenado. Porque es que la verdad tampoco no... Me voy a llevar un poco para la minería y tal. Pero nada más. Y esto lo puedo dejar por aquí, ¿no? Sí. Ya está. Vale. Andesita gravilla. Creo que es más importante la gravilla más cerca de la cobblestone. En general todo bien. No tiene mucha pinta de que me falte nada. Voy a pillar dos de estos para hacer aquí unos palos y más antorchas. Que creo que me van a ser necesarias. Esta puerta la voy a dejar aquí. Y creo que en general ya tengo todo lo necesario para irme de minería. Así que voy a pillar quizá dos más de madera si tengo en algún lado. Aquí. Bueno, voy a tener que pillar más dos de estos. Que no me gusta, pero bueno. Y tengo piedra. Vale, piedra. Esto ya me echo un poquito más. Voy a juntarlas. A ver si me salen unas buenas escaleras. Ah, que no se hacía así. Ah, claro. Porque primero tengo que hacer aquí esto. Vale, vale, vale. Entonces ahora sí, con esto. Venga, ya las tengo. Genial. Puedo dejar esto aquí. Y esta piedra por aquí. Vale, perfecto. Voy a terminar en un segundín así el tejado. Y me voy de minería ya. Que esto si no se me alarga más de lo que quiero. Uy, que lagazos, ¿no? Me ha dado un momento así la grabación, creo. Pero bueno, será cosa del disco duro que lo tengo un poquito ya atrofiadillo. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos por aquí este sitio de las escaleras que solo me faltan unas. Así que... Uy, uy, uy. Uy, uy. Ahí estamos. Ya están las escaleras puestas. Casa terminada totalmente del exterior. Y vamos a prepararnos para la tempestad, ¿no? Que viene ahora ya el dragón en el próximo episodio. Así que necesito pillar algunas cositas importantes en la mina. Y voy a intentar, pues, de alguna manera irme metiendo en la mina. A ver, esta aquí y esta aquí. Esta aquí. Vale, perfecto. Uy, ¿por qué tengo esto? Vale. Así, suficiente. Me voy a llevar la túnica esta de cuero. Que no sé ni por qué la tengo por aquí tirada. Y venga, va. A ver. ¿Qué me puedo llegar a encontrar por estas minas? No me acuerdo ya ni dónde tenía la mina. Creo que estaba por aquí. Pero no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, sé que allí tenía la cantera de piedra. Que quería que fuese una mina. Pero al final nada. ¡Oh, y estas vacas! Madre mía, la que me han liado. Aquí al lado de casa. ¿Necesitas cuero? No, tú tranquilo. Todo lo que quieras. Voy a cargarme a esta. Aquí estamos. Y por aquí creo que estaba... Mira, aquí está la mina. Perfecto. La tenemos ya. Pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Madre mía, la que me lian aquí enseguida las minas, ¿eh? De verdad te lo digo. Venga, un poquito más. Por aquí esto roto. Y necesitaría lo que vendría a ser diamante. Mucho, mucho diamante, ¿sabes? Pero es algo complicado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cuestión de dar vueltas. Dar vueltas por la mina. Y tarde o temprano llegaré, supongo, a el coco con diamante. Pero es que es muy complicado. Porque claro, yo no tengo aquí ningún mapa ni nada que me diga, pues, tira por allá. Ni nada de nada. Así que lo tengo un poco complicado. Pero bueno, yo creo que podría cortar y más o menos enseñaros en cuanto llegue a una zona interesante de la mina. Porque es que si no, esto probablemente se nos haga eterno. No sé exactamente por dónde tirar y eso es un problema bastante gordo. Por ahora voy a tirar por aquí, por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que me encuentre ya algo interesante porque parece que esto baja bastante. Y eso mola, mola mucho. Para qué negarlo. Bueno, entonces, será cuestión de ir bajando todo lo que se pueda. Por aquí ya hay antorchas, cosa que no me gusta, pero no sé si son mías. Porque creo que yo ya entré en esta cueva y bastante profundo. Pero, bueno, es cuestión de ir viendo, ¿no? Con el tiempo. Voy a dejarle que explote a este creeper porque es que me interesa más. Vale, y por aquí tenemos este pequeño acceso. A ver si va a alguna zona que baje. Mira, mira, perfecto, perfecto, perfecto. Esto sí que baja. Esto sí que baja. A ver si con un poco de suerte... ¡Nah! Es sin salida, por Dios. ¡Ah! Qué rabia me dan estas cosas. Voy a tener que volver a subir y tirar para la zona esa que estaba ya abierta un poco. Vale. Esta de aquí, creo yo. ¡Hala! Y me quedo sin espada. Bueno, ya, lo que me faltaba. No me he llevado suficiente madera, ¿no? Para hacerme una crafting table ahora, ¿no? Es que no aprendo, es que no aprendo. De verdad os lo digo, ¿eh? No aprendo. ¡Uy, Dios! ¿Qué hay otro? Qué malvados son los creepers, sé cuándo quieren. Mierda. Lo sabía. Es que lo sabía. ¡Oh, Dios mío! Voy a tener que ir corriendo y ya porque es que si no me va a desaparecer todo. No sé por qué. Es que me lo imaginaba. Digo, pero los creepers no seguían. Pero lo he visto ahí tan quieto. Tan quietecillo. Que digo, a lo mejor se ha bogeado algo, yo qué sé. Y no sabe cómo venir hasta aquí. Pero no, no. Ha llegado, ha llegado el tío. Ha llegado. Ahora, claro. Encuentra ahora por dónde he bajado yo, ¿sabes? Eso es lo más complicado. Que yo no sé por dónde me he metido antes. Para bajar y tal. Creo que a lo mejor por aquí. Sí, mira, por aquí había bajado. Pero claro, ¿hasta dónde he bajado yo con el agua? Tanto no. O sea, por aquí no me había metido, creo. O quizás sí. No, mira, por aquí no me había metido. Pero bueno. Parece que hay antorchas. A lo mejor todo esto, si tengo suerte, se conecta. Y eso ya será, pues... Pues, una ventaja. Pero no sé hasta qué punto puedo llegar a bajar por aquí esta corriente de agua. Y llegar al mismo sitio en el que había muerto, ¿sabes? No, para nada. Esto no es. Esto no es. Ahora sí que he bajado profundo. Madre mía, si he bajado profundo. Mucho más que antes. Porque además aquí hay de esto. Uy, uy, uy. Aquí hay un zombie... No, un zombie no. Un esqueleto. Tengo que volver a subir. Pero claro. Es que para volver a subir... Déjame volver a home. Voy a intentar bajar exactamente por donde había bajado. Cosa que es un poco complicada. Pero yo creo que se puede conseguir. Y es que claro, me interesa. Porque llevaba un pico de diamante, ¿sabes? Suerte que había dejado todas las herramientas y todas las cosas que no quería dejar. Porque es que al final siempre me pasa igual. Y no sé por qué se me laguea el programa de grabar. Si va todo bien. No sé si luego en la grabación vosotros lo notaréis también. Pero espero que no. Vaya, no sé. A ver, por aquí puedo bajar. Sí, por aquí es por donde había bajado yo. Aquí me había tirado por algún sitio. Había dado una vuelta un poco extraña, ¿eh? La verdad, por aquí. Quizá había tirado por aquí arriba. No, por aquí seguro que no. Y entonces, desde aquí, quién sabe por dónde había ido. Porque por aquí arriba no lo creo. Pero quizá sí. Míralo, 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 míralo. Por aquí quizá sí que había bajado. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No me hagáis mucho caso. Eso sí, ya me estoy quedando sin comida. Entonces eso no me gusta demasiado. Pero bueno. Voy a dar unas vueltas y a ver si encuentro por dónde me había muerto. Porque si no, lo tengo bastante jodido. Así que nada. Vamos a explorar la cueva. Yo qué sé. Por fin lo he encontrado. Ya no... Es que no me lo creo. Oh, pensaba que ya lo había perdido todo, ¿eh? Llevo una de rato aquí dando vueltas. Hasta que de repente el cerebro me ha hecho cling. Y digo, hostia, yo no había saltado por ese huevo. Hueco de ahí. Así en plan corriendo a saco. Y cuando he dicho... Pues es verdad. Sí que lo había hecho. Entonces he encontrado el sitio. Pero bueno, me acabo de meter un agujero. Yo no sé qué cojones acabo de hacer. Solamente por recoger los panes. Aunque bueno, había una gran cantidad de panes, ¿eh? La verdad. No me arrepiento de haberlos recuperado. Pero bueno. ¡Ay! Joder. Es que ni pienso ya que no tengo comida. Que no puedo. Que no puedo saltar de esa manera. Es que a veces me creo aquí y vete a saber qué. Y empiezo a saltar por todas partes. Pero bueno. La cuestión es que ya lo tengo todo recuperado. Déjame comer antes de todo. Porque es que si no, la voy a palmar y lo sé. Así que voy a recuperar vida. Ahora ya sí que sí, por fin. Lo tenemos ya todo más o menos bien. Y ahora solo me faltaría el encontrar cómo había bajado antes. Sabes que he ido como súper profundo. No sé cómo lo había hecho. Pero la verdad, esa era la forma perfecta de tirar. Así que voy a pillar todo esto. Y de alguna manera tengo que encontrar esa agua por la que me había tirado. Es que no me mola tener tantos esqueletos y tantas cosas por aquí, ¿eh? Pero bueno. Tendría que hacerme una espada. ¿Y esto? ¿Qué hace esto de cobblestone aquí? ¿Qué cosa es más rara? Me encuentro, ¿eh? De verdad. No, esto no es. Espérate. Voy a volver a casa. Vamos a hacerlo bien. Ahora sí. Ahora bien de verdad. A ver, pillamos esto. Me voy a hacer una espada así de piedra. Esto aquí organizado. Y perfecto. Ahora sí que sí. Venga. Ahora vamos. Ahora de verdad. Ahora a la mina. Y voy a bajar por el agua. Tal cual lo había visto en ese momento. Sabes que he ido muy muy profundo antes. Simplemente bajando por una corriente de agua. Pues eso es lo que tengo que encontrar y lo que tengo que hacer, básicamente. Tengo que meterme por aquí. Y tal cual. Tal cual bajo. Mira. Aquí. Sin temor. Venga, va. Bueno, de hecho tengo aquí un cubo. No sé por qué digo lo de sin temor. Si total es dejar el agua y bajar yo. Pero ya está. Es que a veces soy un poco tonto. Pero bueno. Dejadme. Vale. Por aquí. Mira. Por aquí era. ¿Ves? Aquí es cuestión de bajar a saco. Y ya está. Es que ya está. Tan sencillo como esto. No sé yo por qué me he complicado tanto la vida. Simplemente es bajar así y así. Y ale. Directo a la gloria. Directo al triunfo. Míralo. Ya estamos. Y aquí tenemos redstone, por ejemplo. Que la podría utilizar más adelante. Pues para hacer mecan... ¡Ay! Para hacer mecanismos. Y para hacer cosas interesantes. Así que voy a pillar redstone también. Ya que tengo el pico de diamante. Hay que aprovechar. Y tengo que encontrar diamantes. Aunque no sé si los encontraré. Porque claro. Esto es una zona que ya está explorada. Como podéis ver. Entonces no sé yo hasta qué punto. Pues voy a encontrar algo interesante por aquí. Pero bueno. Al menos sabes. Al menos es algo. Mejor que nada. Prefiero esto. Además. Si no. A muy malas. Puedo ir con todo de hierro. Y ya está tú. Porque tampoco es tan complicado. El dragón. Yendo tanta gente. Yo creo que no tendrá mucha complicación. Pero bueno. Siempre viene bien equiparse. ¿No? Ir preparado. Porque es que si no. A veces te la lían. Y ya está. Vale. Esto sí. Esto sí. Me gusta. Me gusta ir así. Ahora sí. Muchos minerales. Mucho de todo. Yo creo que ya he pillado el ritmo perfecto. Me falta aquí. Este señor. ¿Vas a bajar o te voy a tener que romper? Te voy a tener que romper. Es que ya lo decía yo. Venga. No me sueltan armadura nunca esta gente. Pero bueno. Por aquí arriba parece que no hay nada. Aquí sí que hay algo. Oh. ¿Y esto? Mira. Si es que ya lo han encontrado todo aquí. Esto no es una mazmorra. Que han intentado. Pero ¿qué cojones han minado aquí tanto? No lo entiendo. Esto es exagerado. Pero ¿quién ha hecho esto? No lo entiendo. De verdad. ¿Eh? Estas cosas. A veces. Me dejan. Nada. Pues aquí ya se lo han llevado todo. Bueno. Yo me voy a llevar los cofres. Tú. Lo único que queda. ¿No? Voy aquí a hacer el basurero del server. Pero tú. Unos cofres gratis. No les voy a decir yo que no. Pa' aquí. Ya está. Los tengo. Venga. Vamos a bajar un poquito más. Quiero quitar este hierro de aquí. Porque el hierro la verdad también es muy interesante. Así que toca pillarlo. Y de esta manera. Pues ya os digo. Si no a muy malas me hago armadura completa de hierro. Espada de hierro. Y un arco con muchas flechas. Y yo creo que será suficiente para matar al dragón. Pero bueno. Vosotros sabéis más que yo de survival. Ya sabéis que yo no tengo ni idea de jugar a esto. Pero bueno. Siempre está bien ¿no? El practicar un poquito estas cosas. Voy a pillar el de diamante ya. Porque es que me cansa tardar tanto. Y tampoco no creo que sea tan 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 preciado. Ya encontraré diamante en algún momento de la serie ¿no? Para volver a hacerme uno digo. Pero es que si no. Me voy a estar aquí la vida picando hierro. Y tampoco quiero. Porque es que hay mucho. Hay muchísimo hierro. Yo creo que con esto ya tengo suficiente. Prácticamente. Pero bueno. Y iremos viendo. Sobre la marcha. Mira aquí ya empezamos con la lava. Esto no me gusta. Y además. Es que está lleno de cosas. ¿Aquí por qué está tapado esto? Ah vale. Es que aquí alguien se ha dedicado a hacer unos agujeros. De repente hasta el fondo. Y yo no sé por qué. Pero parece ser que es lo que han hecho. Mira aquí. Hay uno de oro. ¡No! Uf. No. No lo he pillado. Se me ha caído. Digo. Pero es que. O sea. Tampoco sé para qué quiero el oro. Pero me gusta. Entonces. Tenerlo. Por si acaso. No sé. Al menos para hacerme unas manzanas de oro. Quizá. Lo que sea. Pero no. Es que no me dejan. Y aquí. Han tapado todo esto. Que han empezado a hacer agujeros hacia abajo. Aquí. O alguien tiene X-Ray. ¿Ya ha visto dónde están los diamantes? Que no quiero mal pensar tampoco de nadie. Pero es que tiene toda la pinta. Esto de minar hacia abajo. Ya me dirás. ¿Para qué? Y no sé. Pero bueno. Vamos a pillar también un poco de la pizlazuli. ¿No? Ya que estamos aquí y no tengo diamante. Pues al menos. A falta de diamante. Bueno es la pizlazuli. Que se parece un poco. No es coña. Pero no sé. Me hace ilusión tener todos los típicos. Todos los típicos materiales. Estos que se encuentran aquí en las cuevas. Entonces. Me tocará ahora. Pasar por aquí. Sí. Voy a ir iluminando un poquito. Porque así sé más o menos por dónde ya he pasado. Y esas cosas. Siempre es interesante saberlo. Y siempre dicen que los diamantes están alrededor de la lava. Pero yo no veo ninguno. No, no. Qué va. Qué va. Aquí no hay diamantes. Pero bueno. Voy a seguir andando yo por aquí. Es que claro. Esto ya está muy explorado. Esto ya está prácticamente ya reventado. Así que yo creo que voy a dejarlo aquí. Voy a hacerme solamente un equipo completo de hierro. Porque poca cosa más veo yo que se pueda hacer por esta zona. Está todo tan explorado. Que también es normal. Claro. Es una mina que está muy a la vista. Entonces tendría que encontrar otras cosas. Y claro. Imagino que todos fueron a minar el primer día. Y me he quedado yo aquí. El tonto del grupo. Que se viene a minar. Pues. Pues el último día antes del dragón. Y claro. A última hora las cosas nunca salen bien. Normalmente. Así que ya sabéis. Es el lema de hoy. ¿No? Las cosas a última hora nunca salen bien. Preparáoslo todo antes. Porque es que si no. Ya sabéis todo. Que es un fracaso. Y eso es lo que me pasa a mí siempre. Toda la historia de mi vida. Pero bueno. Basta ya de negatividad. Vamos a volver a casa. Creo que ya. Voy a dejarlo esto por perdido. Porque es que aún sigo con la esperanza. En plan de. Si me voy por aquí. Que nadie habrá querido ir por el agua. Seguro que encuentro algo. Pero no. No hay nada. No hay nada de nada. Así que me va a tocar ya. Irme retirando. Señores. Aquí no hay absolutamente. Nada. Interesante. Nada. De nada. Quizá un poquito de carbón. Me sería interesante. Pero es que tampoco no. No sé. No sé la verdad. Voy a picar un poquito. Por si acaso. Más que nada. Porque es que no me acuerdo. De si tengo más en casa. Y creo que. El que tenía. Lo tengo en el inventario. Y me quedan como dos. De carbón. O menos. Quizá. Cero. No sé. Pues me llevo este. Vale. Pues ahora que ya lo tenemos todo. Volvemos al home. Y aquí. Sí que sí. Vamos a pillar todo esto. Esto fuera. Venga. 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 Vamos a. Fundir un poco. De todo esto. Me gustaría también. Utilizar el otro horno. Que tengo por aquí. Por algo. Pero. Esta vez. Me lo voy a poner ya. En la casa buena. Creo yo. Porque es que si no. La voy a tener vacía. Durante todo el resto de la serie. Que ya me conozco. Que si no. Empiezo a poner cosas ya. No las voy a poner nunca. Nunca. Así que venga. Para aquí que vamos. Y la podríamos colocar todo. O aquí por ejemplo. Vale. Y voy a colocar aquí. Un poquito de carbón. Voy a pillar esto así. Y le voy a poner por ahora el oro. Vale. Entonces por aquí. No tenemos nada más. No. Nada interesante. Así que me toca. Volverme para casita. A ver que nos encontramos. Si ya he fundido un poquito de hierro. Y puedo empezar con el equipamiento. Tengo por aquí un equipamiento. No. Si mira. Esto lo tengo ya. Así que me sirve ya. Tengo. Mira. Si tengo ocho diamantes aquí. No sé ni por qué. Ni por qué. Estaba tan preocupado por los diamantes. Y mira cuánto hierro. Salgo a minar. Y no me sirve para nada. Porque ya tengo de todo. Si es que. Soy a veces. De verdad. De verdad os lo digo. No entiendo yo por qué hago estas tonterías. Pero bueno. Vamos a empezar. A ver. Necesito casco. Ya tengo uno de oro. Pero no me sirve el de oro. Voy a hacerme primero unas botas. Vale. Y. Y me voy equipando. Mira. 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 Vale. Perfecto. Voy a pillar esto también. Necesitaría unos pantalones. Y también necesitaría un casco. Pero bueno. No quiero ir tampoco aquí gastando todo de golpe. Así que tengo por aquí. Y necesitaría unos pantalones. Voy a sustituirme el casco también. Y venga. Voy a utilizar esto. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Necesito. Así que voy a pillar dos de aquí. Y ya está. Así. Opa. ¿Tú dónde vas? Ya está. Pues ya lo tenemos. Equipamiento completo. Ahora me faltaría quizá hacerme una espada de diamante. Porque no tengo. Y un arco. Me molaría hacerme un arco. Así que voy a pillar tres de esto. Creo que se hacía así. Y luego también podría hacer incluso unas flechas. Pero es que no tengo flint. ¿No? No, no tengo flint. Tengo 32 flechas y nada de flint. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Tengo por aquí. A ver. Lo que quería hacerme. Un arco. 1, 2, 3. Y 3 por aquí. Ya tengo arco. Perfecto. Entonces todo esto está hecho. Todo esto está ya preparado. Y tenemos por aquí todo bien. Entonces tengo aquí unos cofres. Que los voy a utilizar en la otra casa. ¿Vale? Así que no os preocupéis por mí. Voy a colocarlo todo en la otra casa. A ver, a ver. ¿Por dónde voy? Por aquí. Vamos, 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 vamos. Y por aquí. A ver, los cofres. Por ejemplo, aquí. ¿Qué cojones hace una bruja en mi casa? Yo es que no lo entiendo. ¿Por qué pasan estas cosas? De verdad, señora. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay una bruja en mi casa? ¡Ale! Muerta. ¡No! El zombie. Tú, zombie. Aprovechao. Vete. A ver. Me ha dado dos botellas. No sé para qué quiero yo esto, pero... Lo acepto. Esta zona podría ser la zona de los cofres, ¿no? Pero yo, sí. Por aquí tengo uno al menos. Y así no queda tan cerrado todo. Pero bueno, podría necesitar aquí y dejar mis cosas. Pero no sé qué cosas. Voy a poner quizá un poquito de... Déjame recuperar. Bueno, no es que de hecho... Ahora, vale. Ahora sí. Como un poquito y ya está. Entonces, tenemos por aquí también esta crafting table que la debería de poner dentro. Yo es que ya estoy haciendo más cosas en este episodio. Al menos ya tengo el equipo completo. Me faltaría hacerme una espada de diamante, yo creo. Tengo ya, pues, lo que vendría a ser el equipamiento hecho. Así que no me queda nada. Tengo el arco también. Y ya está. No necesito mucho más tampoco para el dragón. No te creas tú. Es que no es tan difícil matarlo. Pero bueno. Voy a dejar por aquí esto quizá. Esto por aquí. Así. Mejor. Y tengo por aquí la redstone. Entonces, necesitaría lo que es la cobblestone. Mira. Piedras que hay muchas, pero tampoco necesito tantas. Voy a pillar todo esto. ¿Vale? Voy a pillar también todo esto. Vale. Ahí hay un poquito más. Pero bueno. Voy a pillar esto. Esto. Esto por aquí. Se queda. Vale. Todo lo que son minerales. Me lo llevo. Esto también. Y lo que sean piedras. Pero aquí ya no hay más de piedra. ¿No? No. No tiene mucha pinta. Y aquí. No. Tierra. Y aquí. No. No había dejado por aquí la pólvora. ¿Por qué dejo pólvora en dos sitios distintos? No lo entiendo. Hago cosas muy raras. También os lo digo. Y nada más. Vale. Pues ya está hecho todo. Así que. Voy a comerme esto. Así me recupero ahora un poquito más de vida. Y voy a crear ese cofre. Que sea el cofre de la piedra y los minerales. Por ahora. ¿Vale? Porque tampoco tengo tanta piedra y tampoco tengo tantos minerales. Así que este va a ser el cofre de la piedra. Más piedra. Esto va a ir así. Ah. No. Esto aquí. Esto aquí. Diorita. Y granito. ¿Vale? Así las tengo estas por aquí. Ah. Separadas. Como a un ladito. Entonces tendría que tener por aquí las escaleras así. Entonces tengo esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Como veis siempre lo ordeno de la misma forma. Bloque completo. Escaleras. Porque es como que es lo más parecido a completo. Y luego slab. De esta manera yo creo que es como se debe de ordenar. Aquí más de lo mismo. Mira. Esto quizá. Tendría que colocarlo así. La gravilla tampoco es tan en plan de lo mismo. Así que lo voy a dejar por ahí. Y tengo por aquí. Lo que son cosas de. De esto. Aquí podría dejar esto así. Entonces aquí puedo dejar cuero por ejemplo. Siempre así. Entonces aquí. Un poquito de oro. Porque son las pepitas. Tengo por aquí el diamante. Y el lápiz lazuli. Un poquito aquí de esto. Y un poquito. No. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y aquí podría colocar ya el cuero. Tal cual. Así mismo. Como veis queda bastante bien ordenado. Yo creo que bonito. Y es un cofre pues interesante ahora mismo. Así que lo voy a dejar de esta manera. Voy a hacerme la espada de diamante. Y ya está. Y ya estaremos listos. Para la expedición con el dragón. Así que venga. Bueno. De hecho no sé por qué voy siempre andando. Puedo hacer barra home. Es más fácil. Me voy a pillar dos de diamante. Que soy imbécil. Pero vamos. A unos niveles. Claro. Es que he puesto el diamante en el otro lado. Es que es lógico. Y el carbón. ¿Cuándo vas a prender Artic? ¿Cuándo vas a prender? A ver. Déjame quitar esto de aquí. Vale. Lo tengo ya todo ¿no? Sí. Bueno. Déjame por aquí. Pillar dos de esto. Para hacerme un palo. Para la espada. Y ahora sí que sí. Yo creo que ya. Lo tengo todo preparado. Vamos allá. Últimos momentos del episodio. Y el siguiente ya sabéis. Contra el dragón. Así que voy a colocar por aquí. Lo que es el horno. Vamos a colocarlo así. Vale. En este horno hay seis de oro. Perfecto. Y separaremos esto. En siete por aquí. Y seis por aquí. Entonces ahora. Solo me falta. El pillar aquí. Lo que vendría a ser. Dos de diamante. Vale. Dos. Dejar estos seis de oro por aquí. Y necesito. Así. Dos de carbón. Creo que con esto. Lo tengo todo. Voy a pasar todo esto así. Esto vamos a hacer los palos. Y venga para allá. A ver. A ver. A ver. Mira. 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 La espada. Uno. Dos. Pam. Lo tenemos. Aquí coloco uno de estos. Y uno de estos. Y esto enseguida se nos hace. Entonces. Mientras como un poquito. Tengo ya mi super espada de diamante. Mi pico de diamante. Es que ya lo tengo todo de diamante. Prácticamente. Me faltaría la armadura. Pero no puedo. Porque no tengo suficiente. Y aquí ya enseguida. Se nos irán haciendo. Estos bloques de hierro. Así que bueno. Esto ha sido todo por este. Noveno episodio. Creo. Noveno episodio de Surviland. Pronto nos acercamos ya. A lo que vendría a ser el ecuador de la serie. Llegaremos en el episodio número 10. Además es que ha coincidido. ¿No? Ha coincidido ahí bien. El episodio número 10. Episodio de matar al dragón. Así que bueno. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recuerda darle a me gusta. Suscribirse si no les está. Y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft. Y nos volveremos a ver. Antes de lo que crees.